La primera canción nos va a traer en el último minuto. Un aplauso para Angela Ortega. ¡Gracias! 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 Y tu beso, y tu beso en el último minuto, en rosa, y en rosa convirtió mi beso, mi canción de pena y la alegría. Y por eso, mil veces yo maldigo, el día que me encontré contigo, cuando subió tu boca con la mía, tu boca con la mía. Tu boca con la mía. Tu boca con la mía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!